Hola, hola amigos, antes del buen cine y de las producciones audiovisuales en general, aquí tu amigo Pablo Padilla dándote un momento de noticias o de curiosidades con respecto al cine. Y sí, el día de hoy vi una noticia que realmente me acaba de sorprender mucho y pues sin duda tenía que compartírselas. ¿Y cuál es la noticia? Pues el encabezado que nos muestra es que al parecer Marvel busca un director para, al fin, la entrega definitiva de los cuatro fantásticos. O sea, una vez más Marvel no se cansa, no baja los brazos con respecto a una nueva entrega de los cuatro fantásticos. Y es que realmente es muy, pero muy complicado recordar. Bueno, no complicado, pero sí nos dejó un mal sabor de boca a los cuatro fantásticos. Muchos recordaremos la primera adaptación de los cuatro fantásticos que tuvo sus películas y pues bueno, una mejor que otra, otras más amadas, otras más jodidas. Y después está ese manchón negro en nuestra pared blanca que es la última adaptación de los cuatro fantásticos que incluso, no lo digo yo, lo pueden buscar en todos lados. Se considera la película peor adaptada de superhéroes, la peor película de superhéroes que han visto. Pues bueno, es los cuatro fantásticos la última que salió. Entonces es bastante complicado porque el universo de los cuatro fantásticos, por lo que sé y estuve leyendo en ese post, es considerado uno de los superhéroes, la familia de superhéroes más amada. Una de las tantos, de las tantas amadas que existen por el, bueno, por este cuarteto de superhéroes, pues que entre ellos hacen una buena química, desde los poderes, las relaciones que tienen, la amistad, etc, etc. Entonces, según esto, ya se estuvo haciendo contacto con algunos directores, incluso el director de Spider-Man, creo que era el de Tom Holland. Pero pues él dijo como que no, o no lo tomaron muy en cuenta por, entre comillas, su falta de experiencia. No recuerdo bien cómo era, pero el punto es que pues él está descartado. De esto tomó en cuenta a otros directores que pues estén dentro del radar, ya dentro de lo que es Marvel y Disney, pero pues como que no. Entonces, como que hay puertas abiertas, hay carta libre para buscar un nuevo director que sepa esta vez cómo hacer las cosas bien. Y es que pues bueno, hay que recordar, insisto, para los que me pregunten, yo no soy fanático de cómics, yo no soy nada de esto. Pero yo doy mis opiniones de manera muy neutra y cinematográfica, por lo cual creo que podrías creerme un poco. Porque lo digo desde un realizador, desde la perspectiva de un realizador, hasta la perspectiva de una persona ordinaria. Porque no soy, digo, y repito, fanático de cómics. Y bueno, y si estás llegando hasta esta parte y aún no te suscribas, pues bueno, ves el botoncito rojo que está ahí abajo. Te invito a que te suscribas. Sí, sé que es molestoso, pero ese botoncito rojo me ayuda muchísimo para que todas las personas pues pueda llegar a este contenido más. Podemos seguir hablando de cine, disfrutando y haciendo pues un montón de cosas más con respecto a la parte audiovisual. Entonces, ya que estoy en esto, ya que estoy en esto pues de la parte que no les gusta, pues también mando un saludo para Altair Fernando. Que comentó el video de Winnie Pooh, del último que subí de Winnie Pooh. Entonces, pues ahí tienes Fernando. Te voy a decir Fernando porque Altair me suena todavía un poquito complicado. Así que Fernando, tienes tu saludo. Si quieres un saludo, pues no olvides comentarlo aquí en la caja. Y veme diciendo qué te parece esta noticia de los Cuatro Fantásticos. Porque realmente, insisto, es complicado hablar de los Cuatro Fantásticos sin antes ver los manchones que tiene el pasado. Porque la historia dicen que se repite y pues realmente los Cuatro Fantásticos es la primera que hace la primera versión muy buena. Y no quisiera pues que vuelva a pasar algo como la última adaptación que hubo. Porque pues bueno, como digo, los Cuatro Fantásticos tienen villanos muy buenos que pueden darle un sentido increíble al universo de Marvel. La siguiente fase en la que estamos porque pues está el Doctor Doom y sobre todo Galactus que por ahí medio tuvimos un pequeño acercamiento con Quicksilver. Tengo entendido qué se llama. Entonces, imagínense el impacto, la monstruosidad de villanos que podrían ir incluyendo. Así se agrega a los Cuatro Fantásticos y así mismo a más personajes que no se han adaptado. Que cuyas adaptaciones no fueron tan buenas. Pero en este caso, volviendo a los Cuatro Fantásticos. Pues bueno, dicen que está difícil la búsqueda del director. Entonces, por ahora, pues bueno, a ver. Aquí hay un alerta de spoiler entre comillas y a la vez no. Porque pues bueno, ya tenemos la idea de que los Cuatro Fantásticos sí iban a salir. Eso está confirmado y porque lo digo por lo que se vimos en Doctor Strange y el multiverso de la locura con Wanda. Y pues un pequeño festín que se dio, por decirlo de alguna manera. Y pues ya vimos ahí que tenemos a Mister Fantástico. Por lo tanto, sabemos que va a haber más de los Cuatro Fantásticos. No los pueden dejar así nomás. Y los superiores que salieron pues nos dan más ramas a más películas, a más proyectos. Entonces, creo que incluso. ¿Qué podría decir? Creo que hasta creo que sonaba el nombre de Christopher Nolan para esto. Y el de Sam Raimi también. Entonces, como que son director ya consolidados. O sea, en pocas palabras, Marvel no quiere apostar por un director sin experiencia. Quiere irse por un director con toda la experiencia del mundo. Y que pueda pues realmente darle ese punch, ese plus a la película. Y pues bueno, también más allá pues no de un director. Hay que recordar lo que siempre digo. Viene la parte de la historia, los argumentos, el villano que presente en los puntos de giro. La trama que vaya a desarrollar. Y también, sobre todo, el CGI que vayan a usar. Porque inevitablemente ahora todo es digital. Pues también la calidad del CGI y sus efectos para pues que se vea bien o se vea mal. Entonces, les quería compartir esto. Déjenme por favor, en serio, por favor. Uy, no se dan cuenta, grabo muy rápido. Y pues suenan cosas. Déjenme por favor sus opiniones, sus comentarios con respecto a esta película. Porque realmente me emociona mucho los Cuatro Fantásticos. A mí sí me gustó lo que vi en las adaptaciones cinematográficas. Entonces, me avisan, me comentan. Los voy a estar leyendo. Saben que respondo casi siempre todos los comentarios posibles. Me gusta estarlos leyendo. Hay comentarios muy buenos y muy graciosos. Entonces, pues igual si tienen alguna duda o algún tema que gustaría a ustedes que hable. Pues ya saben que yo estoy abierto a cualquier cosa. Y pues nada. Amigos, amigas cinematográficas, amantes de buen cine y de las producciones audiovisuales. Yo me despido. Mi nombre es Pablo Padilla. Y nos vemos en un próximo video. Chao.